Quien lo pide, lo baila, así es que dice Este es el sopilotito que andaba por el potrero Este es el sopilotito que andaba por el potrero La que bailen mis paisanos, campesinos y rancheros La que bailen mis paisanos, campesinos y rancheros Y a la quimichu, el sopilotito y a la quimichu se fue para arriba Y a la quimichu, el sopilotito y a la quimichu se fue para arriba Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga ¡Eso es el sop! ¡Eso es el sopilotito! ¡Eso es el sopilotito! Que come carne y se empacha Este es el sopilotito que come carne y se empacha Si yo muera, sopilote, me comería esa muchacha Y a la quimichu, el sopilotito y a la quimichu se fue para arriba Y a la quimichu, el sopilotito y a la quimichu se fue para arriba Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaban comiendo las costillas de una hormiga ¡Fuera, compad! ¡Arriba, carétalo, compadre! ¡Arriba, carétalo, compadre! ¡Echale, échale! ¡Arriba, carétalo, compadre! ¡Arriba, carétalo, 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 carétalo! Del suelo a donde nací ¡Fuera, carétalo, 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 carétalo! Si oye sonar la jarana, para trobar no me dejo Para trobar no me dejo, si oye sonar la jarana Si oye sonar la jarana, para trobar no me dejo Para trobar no me dejo, si oye sonar la jarana Mi nombre es Marte Santana, toca en el Alcón Bosteco A mi gente queretana, yo le brindo mi respeto Nada del mundo me asombra Todo me hace indiferente, todo me hace indiferente Nada del mundo me asombra Nada del mundo me asombra Todo me hace indiferente, todo me hace indiferente Nada del mundo me asombra Y sin tu boca me nombra Aunque de ti me ayosente Aunque de ti me hayan salida Tendré perseguir mi sombra Desempeño mi papel Se lo dice un guapanguero Se lo dice un guapanguero Desempeño mi papel Desempeño mi papel Se lo dice un guapanguero Se lo dice un guapanguero Desempeñó mi papel, traigo versos a nivel Y en decirlo soy primero, gente de San Rafael Pa' mi saludo sincero ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Así se baila esta noche aquí en el aguacate de Neblinas, Querétaro